Hemos hablado, haciendo una suerte de reconto, más allá de algún consultor esta mañana, de la derecha de José Luis Esper, de la izquierda de Néstor Pitrola, y ahora vamos a hablar con alguien que cerró alianza con el Frente Patriótico, esa es la denominación del Frente, cuyos candidatos presidenciales hasta el momento son Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Me refiero al líder de la corriente creasista y combativa, Juan Carlos Alderete. ¿Cómo lo va Alderete? ¿Cómo lo va? Muy buenos días. Bueno, cerraron como, ¿estoy equivocado? Sí, se tuvo que cambiar el nombre porque legalmente no aceptaban el nombre del partido, entonces se cambió el nombre porque el Frente de Todos, 18 partidos políticos con personas de vida nacional como el nuestro, como el Partido del Trabajo del Pueblo, y 22 partidos en la provincia de Buenos Aires que firmaron el Frente. Eso es lo que motivaba a la duda el cambio de nombre del Frente. Bueno, ¿y por qué lo hicieron de ese modo? A ver. Bueno, nosotros de hace ya tres años y medio que venimos enfrentando la política de Macri, está causando que la gente viva un infierno, mucho de la gente de nuestro país, el hambre que avanza, la pobreza que avanza, la falta de trabajo, cada vez cierran más, la industria nacional que la están despedazando, la pymes que cada día cierran más, el comercio que no tienen forma de sostenerse, y por ese motivo dijimos que tenemos que buscar la más amplia unidad posible. Y esto partió hace tres años y medio con los Cayetanos, en ese recorrido, y que no solo por defender nuestra dignidad, también para decir que tiene que tener un contenido político de estas organizaciones, porque tantas descalificaciones que nos hacen, y así venimos avanzando hasta conformar el Frente en Marcha, el Frente Político Electoral en Marcha, para luego articular y confluir con la red de la Argentina, que encabeza Felipe Solá. Allí lanzamos el Frente Unificado Político Electoral, y cuando tomó la actitud de la expresidenta de bajar su candidatura, allí vino de que teníamos la posibilidad de abrir mucho más la alianza y la unidad con otros sectores también, cosa que así se fue trabajando, ¿no? Particularmente el Partido Justicialista y la Unidad Sociedadana han trabajado con todos los sectores para poder incorporar. Nuestra organización, que es la corriente que ha sido y combativa, por primera vez en la historia de 25 años de nuestra organización, también ha decidido en su Congreso Nacional en febrero de acompañar en los frentes que está el Partido del Trabajo del Pueblo, porque entendió también que hay que dar batalla para ganar la política, para ganar en la zona la política que aplica Macri, ¿no? Bien, si bien hay tiempo hasta el 21, a bultísima hora, el 22 tienen que estar los nombres de los precandidatos ya inscriptos, usted va a ser precandidato a diputado nacional, ¿no? Sí, bueno, es una protesta que le hemos hecho al Frente, es una protesta que le hemos llevado, es decir, como precandidato a diputado nacional en este Frente, es decir, justamente nosotros lanzamos acá en la provincia de Buenos Aires el acto de hacer acá en la Matanza el día 18 a las 4 de la tarde en un estadio de fútbol, para decir, nosotros impulsamos con todo este frente de todos que lleva la fórmula presidencial Alberto Fernández con Cristina Fernández. Bien, ¿va a estar Alberto Fernández en ese acto? Bueno, están invitados, no sé quién de ellos podrá venir, porque están tanto contrarreloj también trabajando, así que seguramente nuestra candidata vicegobernadora, seguramente que la actual intendente de la Matanza, seguramente va a estar y como también va a estar el candidato intendente de la Matanza que es el compañero espinosa, ¿no? Bien, ¿cómo va la inclusión del Frente Renovador en el espacio? Bueno, creo que en eso, si no, sería un gran favor para que continúe esta política, si no se buscaba esa unidad, ¿no? Es decir, ya se ve muy claramente que están las cosas de arriba de la mesa, con lo que ha sido que quería en la tercera vía armar la tercera vía por el proyecto de los medios, porque eso iba a dividir más al campo popular y con eso es un experto Macri en dividir a la oposición, a dividir a todo el mundo, ¿no? Bien, usted que está más cerca, digamos, de lo que se denomina como la cocina en política, ¿no? Digamos, de la usina de donde parten los rumores, ¿está firme Cristina en la fórmula como precandidata a vicepresidente o puede haber alguna novedad en las próximas horas? No, yo creo que no, no creo que haya novedad, no creo que haya novedad, no creo que haya novedad, se la nota firme, por lo tanto no creo que, por supuesto que es una decisión de ella, de ella, ¿no? Es decir, pero yo no creo que eso ocurra, es decir, porque cada vez se va distanando más, se consolida más esta fórmula. Bien, por último, ¿cuánta gente forma parte de lo que es la corriente clasista y combativa? En todo el país son 80.000 miembros en la corriente clasista y combativa, que tenemos presencia de la Chiaca hasta Tierra del Fuego, y tenemos presencia también de algunos gremios estatales, docentes, de la actividad privada, estamos los cuerpos delegados de algunas plantas febriles también, como corriente clasista y combativa, pero aderente a la corriente clasista y combativa son aproximadamente 80.000. Muy bien, estamos escuchando a Juan Carlos Alderete, Alderete que siga usted muy bien, que tenga... Muchísimas gracias y muy buenas días, igualmente. Muy buenas tardes. Bueno, ahí estamos, un integrante del Frente Todos. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el primero de la mañana, con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana, 100% periodismo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.